Buen día en Trujillo, amanecemos desde el municipio Motatán, que arriba es un aniversario número 211. El alcalde del municipio, David Palma, informó que para este fin de semana se tienen programadas actividades a partir de hoy viernes, con jornadas deportivas, un mega sancocho mañana sábado a partir de las 8 de la mañana, actividades musicales y de grupos bailables, una feria de juego mecánico para los niños y cerrando el domingo con la romería de San Benito. Los habitantes del municipio resaltaron que entre los elementos que se podrían destacar en la jurisdicción son las aguas termales que posee esta parte de Trujillo como atractivo turístico para todo el país. Desde Noticiero Benevisión, enhorabuena por este aniversario número 211.